Hoy es viernes 6 de agosto y esta es la información más relevante que ocurrió en Michoacán durante las últimas horas. En Morelia, mujer fue asesinada a tiros en la colonia Félix Ireta. También en Morelia un empistolado mató a un comerciante en un negocio de la avenida Pedregal. En Zamora, hallaron un cadáver desmembrado dentro de la planta tratadora de aguas residuales. Y en Páscuaro, una pareja fallada ultimada a tiros en la población de Guanajo. Arrancamos con la información. Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este sonocirio de Red 113 y a la emisión de este viernes 6 de agosto. Vamos a arrancar con la información en materia de seguridad ocurriendo en Morelia, perdón. Y es que durante los primeros minutos de este viernes fue localizada una mujer asesinada en la colonia Félix Ireta. Durante los primeros minutos de este viernes, una mujer fue atacada a balazos y murió en una de las calles de la colonia Félix Ireta, localizada al sur de Morelia. Información obtenida al respecto permitió saber que la víctima yacía en la calle Pacanda, esquina con la avenida Solidaridad, en las cercanías de la calzada Juárez. La identidad de la finada es ignorada, ella tenía entre 20 y 25 años de edad. Era de piel blanca, complexión media, cabello largo y negro. Vestía un short tipo licra de color negro, una blusa rosa y chamarra negra. Además se le apreciaban varios tatuajes, uno de ellos de una calavera. Algunos vecinos solo escucharon detonaciones de arma de fuego. Después al asomarse hallaron a la fémina tirada e inerte, por lo que rápidamente solicitaron la presencia de la policía. Oficiales municipales arribaron a dicha ubicación y con apoyo de paramédicos confirmaron el deceso de la susodicha. Luego acordonaron el área para proteger indicios. Posteriormente la unidad de servicios periciales y escena del crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, llegó al sitio del hecho violento e inició las averiguaciones correspondientes. Por último el cuerpo fue trasladado a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. También en Morelia, pero en la avenida Pedregal, fue ultimado a tiros un hombre dentro de un negocio. Abalazos, un empistolado matual encargado de un comercio de venta de cinturones, bolsas para mujer, discos pirata y otros productos, hecho violento que ocurrió en la avenida Pedregal de la ciudad de Morelia. Recibió que al final respondía el nombre de Fernando, de aproximadamente 50 años de edad, quien yacía dentro del referido negocio ubicado a la altura de la colonia 4 de marzo, en las cercanías de la parroquia de María Madre, sitio conocido como Ojito de Agua. El caso fue reportado a las autoridades, por lo que inmediato arribaron patrulleros locales y estatales, así como paramédicos de la Cruz Roja. Mismos confirmaron el deceso del individuo. Después elementos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar y comenzaron las investigaciones sobre el homicidio, con la finalidad de resolverlo. Del perpetrador, únicamente se supo que huyó a bordo de una camioneta de color gris. En Villas de Oriente, de la misma capital michoacana, un anciano fallado o muerto, él presentaba huellas de violencia. Un hombre sin vida y con huellas de violencia fue localizado en un predio del fraccionamiento Villas Oriente, en la ciudad de Morelia. Las autoridades comentaron que el finado no es identificado, al parecer era de la tercera edad. El cuerpo yacía en un terreno de la calle José Escobedo, a un costado de la escuela primaria Benemérito de las Américas. El hallazgo lo realizaron los habitantes y lo reportaron en un número de emergencias 9-11. Minutos después llegaron policías municipales, quienes al ver el cadáver delimitaron el perímetro. Posteriormente, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, dependiente de la Fiscalía General del Estado, arribó a la ubicación y comenzó con las investigaciones correspondientes. También en Morelia, cerca del cuartel Valladolid, las autoridades aseguraron un inmueble en el cual fue localizada una patrulla del ejército clonada. Una camioneta pixelada al estilo del ejército mexicano fue localizada el jueves anterior en un lote privado que está en la colonia Valladolid de esta ciudad de Morelia. Al lugar se trasladó el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía de Morelia para resguardar el área a la espera de una orden de cateo, de acuerdo con información obtenida en la cobertura noticiosa. El vehículo clonado fue hallado gracias a una denuncia ciudadana. El inmueble donde fue localizada la unidad pirata está en la calle Manuel Taboada, a una cuadra de la avenida Francisco J. Mújica, en el asentamiento antes referido. El sitio fue acordonado por los guardianes del orden para evitar que alguien ingresara. Hasta el momento no hay detenciones relacionadas con el tema, según trascendió durante el trabajo noticioso. En las próximas horas, será que la autoridad judicial competente determine brindar o no la orden de cateo respectiva con relación a los posibles hechos constitutivos de delito, de acuerdo con los datos proporcionados por contactos allegados al asunto. El caso está bajo la responsabilidad del personal de la Fiscalía General de la República, mismo que continúa con las actuaciones competentes con el objetivo de esclarecer lo sucedido. En tanto, la calle Manuel Taboada permanece cerrada por los uniformados, desde la avenida Francisco J. Mújica hasta la privada de Pedro Aranda, informó Parra 113, Luzma Cervantes. En Zamora, en la planta tratadora de aguas residuales en la colonia Libertad, fue localizado el cadáver desmembrado de un hombre desconocido. Flotando en las aguas de la planta tratadora de aguas residuales de la ciudad de Zamora, fue localizado el cuerpo desmembrado de una persona del sexo masculino. Macabro hallazgo fue reportado a un costado de la calle La Franja, en la colonia La Libertad, hasta donde acudieron elementos de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional. Más tarde arribó también al sitio el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen. Mismo con apoyo a integrantes de Protección Civil y Bomberos Municipales, realizó el descate de los restos humanos. De las partes localizadas están el torso, las extremidades inferiores y superiores, así como la cabeza, siendo subido todo esto a una ambulancia de uso forense y trasladado a la morgue del Servicio Médico Forense Local para los correspondientes estudios. De los cedidos se inició la correspondiente carpeta de investigación. También en Zamora fue detenido un objetivo criminal al cual se relacionan con múltiples hechos violentos en aquella demarcación. Un objetivo criminal de los considerados como los principales generadores de violencia en la región Zamora fue capturado en una reciente movilización de los efectivos del Ejército Mexicano, hecha en esta ciudad dentro del operativo permanente para inhibir los hechos delictivos en esta parte de la entidad. Lo antes mencionado se pudo saber en el trabajo periodístico. En este tenor se conoció que el indiciado es el operador delictivo que tiene el alias El Nopal, el cual está relacionado con un caso de homicidio en esta región y por ello tiene un orden de aprehensión vigente. Asimismo, se presume que podría estar involucrado con otros casos de la misma naturaleza y diversos temas de delincuencia organizada. Fuentes gubernamentales detallaron a esta agencia de noticias que el imputado está señalado de ser un presunto integrante del cártel conocido como Cárteles Unidos y ser uno de los principales colaboradores. La captura del investigado fue realizada por los elementos del 103 Batallón de Infantería en las inmediaciones del fraccionamiento Salinas de Gortari, localizado en esta población de Zamora. La identidad del arrestado no se tiene por no haber sido proporcionada por las fuentes allegadas al caso, pero entre las filas del crimen es ampliamente identificado por su sobrenombre, a decir de los mismos contactos. El detenido quedó a disposición de la Representación Social de la Federación de las Oficinas de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República para que dicha autoridad continúe con las pesquisas respectivas, informó PAR 113, Luzma Cervantes. En tanto, en Páscuaro, en Guanajo, una pareja fue hallada asesinada. En Páscuaro, un hombre y una mujer fueron encontrados muertos a balazos a la orilla de la avenida Lázaro Cárdenas en la tenencia de Guanajo, a donde acudió el personal a Fiscalía General del Estado para atender la situación. Al respecto, trascendió que la gente vecina del lugar fue la que halló los cuerpos y rápidamente llamó a la policía. Elementos de seguridad pública llegaron al sitio en pocos minutos y al confirmar el evento delictivo, acordonado en el perímetro en apego a la cadena de custodia. La pareja yacía justo en una brecha que da hacia un predio del área. Los peritos y agentes investigadores de la Fiscalía acudieron para emprender las primeras En Uruapan, lamentablemente, sigue la violencia y el agravio de mujeres. Una persona de sexo femenino fue asesinada. Una mujer fue privada de la existencia de balazos en la colonia 18 de Marzo, en la ciudad de Uruapan. En la escena del crimen quedaron regados varios casquillos percutidos de arma de fuego de grueso calibre. El acontecimiento fue en la calle Salamanca, al oriente de dicha población. Debido a lo ocurrido, al sitio se movilizaron elementos de seguridad pública y paramédicos para atender la emergencia. Los socorristas confirmaron el deceso de la víctima y enseguida los policías acordonaron la zona. El homicidio fue a unos metros de la escuela primaria que está en el lugar. A decir de las autoridades, la Oroxis está en calidad desconocida, persona que sufrió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego. El personal de la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones. Un aparatoso accidente, una volcadura ocurrió la tarde de ayer en Cuitzeo sobre la autopista Occidente. El saldo, una persona sin vida y ocho heridos graves. La volcadura de una camioneta de redilas dejó varias personas lesionadas y una fallecida. Percance que ocurrió la tarde-noche del jueves anterior sobre la autopista de Occidente, a la altura del municipio de Cuitzeo, comentaron fuentes policiales y de rescate. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 237 del tramo carretero Sinapecuaro-Cupándaro de Galeana. La citada unidad es una de color blanco, la cual, momentos antes de la tragedia, se dirigía hacia la Ciudad de México. Tras la eventualidad, algunos automovilistas hallaron al vehículo siniestrado y a los afectados tirados en el asfalto, así que solicitaron ambulancias al número de emergencias 911. Rápidamente, paramédicos de diferentes corporaciones arribaron a la escena y confirmaron el deceso de uno de los perjudicados. Asimismo, los socorristas auxiliaron a los sobrevivientes y los canalizaron a un hospital para su correcta valoración médica. Trascindió que al menos se registraron 19 heridos y ocho de ellos padecieron daños graves. Los oficiales de la Guardia Nacional, adscritos a la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones, apoyaron en las labores de ayuda. Hasta el sitio se desplazaron los especialistas de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las averiguaciones pertinentes y llevaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Los nombres de las víctimas no fueron expuestos por las autoridades policiales, pero extraoficialmente se supo que todas ellas son jornaleros de oficio, informó Parred 113, Luz Más Cervantes. Por otro lado, en Zitácuaro, un indigente fue hallado sin vida en la vía pública. El cuerpo sin vida de un indigente fue localizado en la vía pública del municipio de Zitácuaro, hecho que ya investiguen las autoridades de la Fiscalía Regional de Justicia. Datos obtenidos por este medio señalan que el heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal Fue una llamada telefónica con el reporte de una persona tirada en la calle de Lázaro Carnasur, esquina conservada de Zaragoza. Al llegar al lugar, los rescatistas vieron a un varón tirado sobre la banqueta acostado boca abajo, el cual, a la valoración de los elementos de bomberos, ya no presentaba signos vitales. Asimismo, vecinos del lugar comentaron que el difunto, de aproximadamente 42 años de edad, era una persona indigente. Personas de la Policía Michoacán acuerdanó el sitio en espera de los expertos de la Fiscalía Regional para su traslado a la morgue para la práctica de narcotráfico en ley y así poder determinar las causas del deceso. Un grupo de desconocidos destruyó un tramo de la carretera que va de Cualcomán a Tepalcatepec, mediante una zanja que impedía la circulación de vehículos en la localidad de Marbatilla. Para ser precisos, el incidente fue a cinco kilómetros de la ciudad de Cualcomán, zona que es conocida como la segunda puerta al mar. Posteriormente, acudió personal de seguridad pública. La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, se coordinaron para cubrir los huecos realizados. Lo anterior se informó mediante el siguiente mensaje de Twitter. Tareas realizadas por la Policía Michoacán, en coordinación con la Sedena y la Fiscalía de Michoacán, permitieron reestablecer la vialidad en carretera Tepalcatepec- Cualcomán, donde taparon excavaciones y se retiraron vehículos. Tras lo anterior, se reportan compras de pánico que están originando desabasto de alimentos, combustible y gas doméstico en el municipio de Cualcomán. Informa Parra 113, Javier Magaña De enero a julio, en Michoacán han sido detenidas por la Policía Michoacán 381 personas por violencia de género. En lo que va del año, personal de la Secretaría de Seguridad Pública ha detenido a 381 personas relacionadas con algún tipo de violencia, cometido en agravio de mujeres, por lo que fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que se determinara su situación legal. Entre enero y julio, el Grupo Especializado para Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres presentó ante el Ministerio Público 67 personas relacionadas con hechos consecutivos de delito cometidos en detrimento de las agraviadas. De igual forma, las tareas efectuadas para prevenir y atender hechos que atentaban contra la integridad de las mujeres permitieron el aseguramiento de 314 personas, ni más que fueron remitidas al Centro Estatal de Detención Administrativa. Mientras que las afectadas fueron resguardadas brindándoles atención en materia psicológica, así como orientación jurídica y siendo canalizadas ante las instancias respectivas. Estos resultados se derivaron en atención a los reportes emitidos por el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia C5I, por lo cual se exhorta a la ciudadanía a marcar a la línea de emergencia 911 o de manera anónima al 089. Informo para el 113 Javier Morene. Queridos amigos, es momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despeguen, ya volvemos con más información. El amor de familia no muere. Unión, unión, unión y unión de oportunidades que nos ha enumerado a la nuestra fraternidad. La que nos ha devuelto al hogar. A los brazos de quienes amamos y extrañamos. Al enseñarnos a replantear nuestro legado y resguardar a los demás. Quédate en Casa nos permitió valorar la dicha del presente. Al comprender que el amor en familia no muere, a pesar del dolor, la incertidumbre, el tiempo y la distancia. La nueva convivencia es ahora la mayor prueba de amor y se manifiesta en la capacidad de dar, valorar y protegernos al avanzar. El amor en familia no muere. Asociación Nacional de Locutores, Delegación Morelia Michoacán. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros en estos tiempos de pandemia. La salud es un tema muy, muy primordial. Debido a ello, la Secretaría de Salud de Michoacán sigue invitando al público en general a donar sangre de manera altruista. La Secretaría de Salud de Michoacán invita a la población a sumarse voluntariamente a mejorar y a salvar la vida de pacientes oncológicos, mujeres embarazadas y personas que requieren sangre por alguna urgencia. El proceso para obtención del hemocomponente se lleva a cabo en el Centro Estatal de Transfunción Sanguínea CETS por aferisis, una técnica en la que el donador se conecta a una máquina en la que se separan los componentes de la sangre. El plasma es recolectado y las células son devueltas al donador. Uno de los beneficios que obtiene el donador es conocer su estado de salud, ya que obtiene estudios del grupo sanguíneo VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, chagas y brusela, todos de manera gratuita. Las personas que fueron vacunadas contra COVID-19 pueden sí donar sangre con AstraZeneca o Pfizer. No tienen que esperar determinado tiempo. Las que recibieron dosis cancino Sinovac o no recuerden cuál les fue aplicada, deberán esperar 14 días para donar. Informo para Red 113, Javier Magaña. En otra información, el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, convocó a los alcaldes electos a trabajar en unidad conjunto por el bien de Michoacán. El gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, convocó a presidentes municipales a coordinarse con municipios vecinos para definir proyectos de impacto regional e impulsar la gestión de recursos federales para su realización. En reunión con alcaldes emanados de Morena y PT, Alfredo Ramírez les pidió integrar la coordinadora municipalista por la 4T con el propósito de definir objetivos comunes y sumar esfuerzos para tener mayor capacidad de responder a las necesidades de sus municipios y regiones. Añadió que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido reuniones con diversos integrantes de Gabinete Federal, por lo que ofreció a los ediles apoyarlos con la gestión de inversiones federales. Sin embargo, los convocó a priorizar proyectos de impacto regional. Los alcaldes plantearon al gobernador electo que con la coordinación entre municipios se podrían definir proyectos comunes como plantas tratadoras de aguas, rellenos sanitarios y hasta procesadoras de productos primarios. Alfredo Ramírez recalcó que en un principio de la cuarta transformación en Michoacán es la reconciliación, por lo que pidió a los presidentes municipales no excluir a ediles emanados de otras fuerzas políticas y trabajar con los principios de inclusión y pluralidad, informó para Red 113, Luzma Cervantes. La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán distribuirá toallas menstruales en todos los planteles de educación básica. Con el fin de promover en el sector educativo una cultura de paz y el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la Secretaría de Educación en el Estado informa que a partir del ciclo escolar 2021-2022, facilitará el acceso gratuito a los productos de gestión menstrual a niñas y mujeres y personas menstruantes que así lo requieran. Con base en la publicación de la Ley de Menstruación Digna el 22 de mayo pasado en el periódico oficial del Estado de Michoacán, se dotarán de estos insumos a todas las escuelas de educación básica, desde una perspectiva de género para que las alumnas de quinto y sexto de primaria, así como las de todos los grados de secundaria, no se vean en la necesidad de abandonar sus estudios por falta de estos. A su vez, se informa que la CE prioriza de manera equitativa a las escuelas que se encuentran en zonas indígenas, así como también a las de alta y muy alta marginación, con base al índice más reciente publicado por el Consejo Nacional de Población, de acuerdo con indicadores socioeconómicos calculados por cada unidad geográfica, informó PAHRED 113, Luzma Cervantes. También la Secretaría de Educación ha abierto la convocatoria para asesores del idioma inglés en educación básica. La Secretaría de Educación en el Estado, a través del Programa Nacional de Inglés PRONI, convoca a todos los interesados con estudios superiores a ser asesores externos especializados para prestar sus servicios con estudiantes que cursan desde tercer grado de educación preescolar y hasta sexto grado de primaria. De conformidad con las reglas de operación vigente PRONI 2021, podrán participar los perfiles que se apeguen a las licenciaturas o estudios superiores de inglés, educación secundaria especializada en inglés, educación, psicología, pedagogía, además de otras licenciaturas, siempre y cuando acrediten el nivel requerido del idioma, así como en la preparación y el manejo de la metodología de la enseñanza del mismo. Aquellos aspirantes que sean seleccionados se desempeñarán como asesores externos especializados y serán personas externas al Servicio Educativo Nacional CEN, así como a los programas educativos federales. Su objetivo será brindar atención y acompañamiento académico, pedagógico y técnico a escuelas, padres de familia y autoridades educativas escolares respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de inglés. Informo para Red 113, Javier Magaña. Buenas noticias, en la capital michoacana, el agrentamiento moreliano ha concretado ya el mantenimiento al alumbrado del acueducto, este emblema de la capital. El gobierno de Morelia, con el fin de optimizar uno de los distintivos más importantes del municipio, concretó el mantenimiento de las luminarias del acueducto cuyo funcionamiento adecuado permite proyectar toda la belleza de esta emblemática estructura de cantera. El presidente municipal, Humberto Arrones Reyes, en compañía del secretario de Servicios Públicos Ramón Baltierra Sánchez y el director de alumbrado sustentable José Santos Bedoya, recorrió la noche de ayer toda la estructura para verificar la iluminación de la misma, lo que además abona a mejorar la percepción de seguridad en la transitada zona. En este marco, se detalló que fueron cambiadas 496 luminarias, asimismo se sustituyeron 2.000 metros de cable del sistema de circuitos, todo ello con un costo cercano a 400.000 pesos. Los trabajos fueron realizados por parte de las direcciones de alumbrado sustentable y servicios generales, como parte de las acciones constantes del gobierno de Morelia, para mantener en buen estado los monumentos y estructuras históricas que dan identidad a la capital michoacana. Informo a Red 113, Javier Magalha. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el forzo de atención. Les recordamos, mañana lo esperamos a las 3 de la tarde y 8 de la noche su repetición para el resumen semanal. Toda la información en materia de seguridad la va a usted poder revisar en cuestión de 30 minutos a través de la señal de Canal 6 en Telecable. Además también cápsulas muy interesantes a cargo de nuestra compañera Luz María Cervantes, nuestro compañero Erick González. Todo esto también lo podrá usted observar en las diversas plataformas de Red 113. Que tengan todos una excelente noche. Gracias.